DJ Bien, la chica, bien ¡Bienso! ¡Bien! ¡Epa! Bien bonito, muchas gracias El aplauso de la gente de Catamayo Para la China, claro que sí Bien, este show es para ustedes, mis amigos Esperamos que lo disfruten Y desde Bogotá, desde Colombia Nos acompaña, caramba Fania Santamaría, dale ahí ¡Adiós! Ya, ya, oiga, se emociona el DJ ¿Sí lo ves? Sí, 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 ya está Acá estamos con el DJ, pero no nomás, tranquilo Bueno, bueno, ahí están las dos chicas Que nos están acompañando en este recorrido Saludamos a la señora alcaldesa y a todas las mujeres lindas A los concejales también un saludo grande, un abrazo Bien, póngale para saludar a las mujeres de Catamayo ¡Ese mozada!